¿Qué onda pues? Hoy después de tantas insistencias de las huerquillas vamos a poner nuestro pinito de navidad como es tradición entre familia ¿Ya están listas niñas? ¡Sí! Bueno, vamos a ponerlo Las grandotas van separadas, Lesslie ¡Mía! ¡Ah, ándale así, muy bien! Sí puedes, amor, sí puedes Mira, qué bonita es esa ¡Mía! ¡Suscríbete! 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 tiene como cinco años de que lo compramos y ya le sacamos mucho provecho todo fue reutilizado todo lo teníamos de años pasados guardadito entonces este creo que quedó bien muy bien bien buen trabajo chicas muy bien tenemos buenas decoradoras decoradoras de aquí en la familia y vamos a ver cómo quedó el pinito termina y las modelos aquí están y aquí dice ahí que dice y leslie y que otros nombres en el pinito barbie guau a ver dónde están los demás nombres dónde están y esas esferotas tan bonitas de color morado quien las puso es el nombre de mamá donde está y dice marín muy bien y falta un nombre nada más en donde como que está un poquito despacito de la vuelta del pinito y está el nombre de de barbie de barbie mi amor muy bien chicas buen trabajo buen trabajo bye